Una verdadera pesadilla tras sufrir un atentado contra su casa en Villa María del Triunfo. Sujetos en moto atacaron a balazos su domicilio. La víctima ahora denuncia que todo se trataría de una disputa familiar por propiedades que hasta ahora las autoridades no logran solucionar. Él es mi esposa asesinada hace un año y siete meses que no hay justicia para él y su madre. Yo pido justicia a quien haya sido y quien esté intentando querer matarme a mí y a mis hijos, a mi hija sobre todo. Por favor, ayúdeme, no quiero ser parte de todas esas muertas de tantas estadísticas que hay. Esta mujer es Jenny Consuelo Barrasa Chipana. Teme por su vida. Dos delincuentes a bordo de una moto llegaron a su casa en el cruce de las avenidas Primero de Mayo con Bolívar en Villa María del Triunfo para desatar una balacera. A Dios gracias, sus tres menores hijos y su padre no se encontraban en el inmueble. Por los dos hoyos que se nota allá, la puerta de madera ha traspasado hacia la pared. Ahí está, los cinco. Que podemos precisamente observar los cinco tiros que ha llegado a la pared. Pudo ser una víctima, pudo estar muerta. Ahorita estuviéramos velando a mi padre, quien es quien es el que habita esta habitación. Ayer no estuvo porque está un poquito mal y está viviendo con mi hermana. Los llantos de esta mujer se deben a que hace un año asesinaron a su esposo, Alex Álvarez Cruz, y a su madre, Virginia Cruz Loyola. Al parecer los delincuentes se escondieron al interior de este inmueble, pues las puertas tenían reforzada la seguridad. Ahora intentan asesinarme a mí, no sé por qué, o sí sé por qué, por las propiedades que hay. Yo solo pido justicia para mi hija, que ya tiene dos años. El calvario que sufre ella y su familia se debería a una disputa familiar por un conjunto de propiedades. Sin embargo, la justicia no ha logrado resolver el crimen, ni varias denuncias por usurpación. Ya pasó más de un año y medio, ya va a ser dos años. No tenemos respuesta del Poder Judicial, peor aún, del asesinato del esposo y de la suegra de mi patrocinada. Entonces, es lamentable lo que está pasando en el Poder Judicial. No tenemos, no alcanzamos justicia. Queremos que se investigue, por favor. La víctima acudió a la Fiscalía de José Carlos Mariátegui para pedirse investigue el atentado. Agentes de criminalística recogieron seis casquillos de arma de fuego e iniciaron las investigaciones para ubicar a los responsables.